Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jim Capello nació en Lockport, una ciudad ubicada en el condado de Niagara, en Nueva York, Estados Unidos. Allí vivió con sus padres llamados Caitlin y James y su hermana mayor de nombre Jamie. Jim era un chico aventurero. Le gustaban los deportes, así como conducir vehículos 4x4 y motos de nieve en el terreno ubicado detrás de su casa. Siempre fue un joven muy trabajador, lo cual lo llevó a su primer oficio, ser parte del personal de un restaurante de comida rápida. A finales de los años 90 la familia de Jim se separó. Él y su madre se mudaron a Alban y Georgia, mientras que su hermana Jamie se quedó en Lockport para asistir a un programa de enfermería de la universidad local. El padre del chico, por otra parte, se quedó en el este de Nueva York, donde también vivía la mayor parte de su familia extendida. En su juventud, Jim tuvo una serie de trabajos ocasionales que lo llevaron a Florida. Posteriormente se mudó a Alabama luego de obtener su Certificado de Desarrollo General Educacional, GED por sus siglas en inglés. Este es un certificado que se basa en una serie de exámenes para poder establecer que una persona tiene un conocimiento académico de la escuela secundaria. Se realiza en los Estados Unidos. Entonces el joven Jim se instaló en Huntsville, una ciudad del norte de Alabama donde comenzó a trabajar en el año 2006 como investigador privado a la orden de distintos abogados locales. Mientras vivía allí conoció a una chica llamada Marjorie Nicole, a quien todos llamaban Nikki. De esa manera nos referiremos a ella a lo largo de todo este guión. Los jóvenes iniciaron una relación y en el año 2010 se casaron. Ella tenía 24 y él por su parte 29. Cuatro años más tarde tuvieron una hija a la cual llamaron Riley. En 2012 Jim fundó su propia empresa. Siempre había sido muy perseverante y tenía ese sueño. Le llamó a la ciencia de investigación Capello. Él era un hombre que trabajaba muy duro, a menudo hasta 60 horas a la semana. Puso su corazón en la compañía y era muy bueno en su oficio, reconocido y apreciado en su comunidad. También según amigos y familiares era un gran padre. Riley su hija era muy feliz y también lo describieron como una persona muy sociable y un gran bromista. Nikki por su parte trabajaba como enfermera de cuidados críticos. Desde el año 2008 hasta el 2017 formó parte del equipo del hospital de Huntsville y más tarde se unió al hospital de especialidades del norte de Alabama. Desde que se casaron en el año 2010 Nikki utilizaba varios medicamentos recetados para aliviar el dolor que le producía una lesión en la espalda que había sufrido en su trabajo unos años atrás. Pero el consumo de estos medicamentos se le fue de las manos y posteriormente se encontró ante un serio problema de adicción. Una compañera de trabajo de Nikki llamada Evelyn Cotran, que tenía 58 años, comenzó a notar en el 2016 conductas extrañas en Nikki. Una noche contó que vio como su cabeza cayó de bruces en su plato de comida. De inmediato Nikki se excusó diciendo que no había dormido lo suficiente por culpa de su hija, pero Evelyn llegó a pensar que quizá Nikki era una adicta a los analgésicos. La hermana de Jim también comenzó a notar que Nikki tenía problemas. La enfermera se quedaba dormida en las reuniones familiares y muchas ocasiones cuando le hablaban no ponía la atención suficiente, pero Jamie creyó que todo esto se debía al estrés de su trabajo y a los largos turnos que realizaba y no le puso mucha atención. Quien sí le puso mucha atención a todas las conductas de Nikki fue el propio Jim. Él estaba muy preocupado por su esposa. Era el año 2018 y la mujer de 32 años ya había llegado a un punto de no retorno. Estaba de mal humor, tenía conductas extrañas, se quedaba dormida en cualquier lugar, parecía que nunca descansaba y la vida familiar ya no era tan buena como unos años atrás. Jim estaba devastado. Creía que un matrimonio de 8 años y una vida idílica con una casa que recién habían comprado estaba a punto de terminar. Él no podía aceptar que su esposa se cayera completamente en la adicción, pero antes de confrontarla quería saber si Nikki estaba consumiendo otros analgésicos que no le habían recetado. Usó sus dotes de investigador privado. Comenzó a seguirla, también a rebuscar entre sus cosas y obtener toda la información posible de sus compras y en qué gastaba el dinero. Al final, Jim se dio cuenta que en efecto, Nikki tenía un grave problema con los analgésicos. Un problema que si bien es algo que se debe tratar rápidamente, para él no era nada extraño. Ya había investigado a muchas personas con esta misma adicción. Y es que no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, los analgésicos opioides llegan a ser muy adictivos para las personas. Y es que estos activan poderosos centros de recompensa en el cerebro. Liberan endorfinas, que son los neurotransmisores del cerebro que te hacen sentir bien. Estas amortiguan la percepción del dolor y aumentan la sensación de placer, creando una sensación de bienestar temporal pero poderosa. El problema es que al tomar analgésico durante mucho tiempo, el cuerpo reduce la producción propia de endorfinas. Entonces, la dosis típica que cualquiera podría tomar ya no causa una sensación de euforia, por lo cual los adictos deben ir tomando más y más, creando un círculo vicioso de dependencia y una necesidad desesperada de una siguiente dosis. Debido a que los médicos son conscientes de los peligros de estos analgésicos, son reacios a dar dosis altas o renovar recetas. Entonces, quienes las usan deben recurrir al mercado ilegal para poder obtenerlas como si fuesen una droga. Se trata de sustancias tan adictivas que los estudios advierten sobre las grandes posibilidades de que quienes consumen estos medicamentos durante apenas cinco días, lo sigan consumiendo un año después. Y este fue el caso de Nikki. Ella terminó volviéndose adicta a los analgésicos opioides. La relación con su esposo Jim iba cada vez a peor, se estaba deteriorando muy rápido. Y Jim comenzó a sospechar que ella estaba robando los analgésicos del hospital donde trabajaba. En una ocasión, cuando Nikki estaba en el trabajo, Jim comenzó a revisar el cuarto de baño. Aquí encontró varias dosis de analgésicos, pero también encontró un bote de insulina. Él tomó una fotografía de este bote de insulina y se la envió a un amigo para preguntarle para qué era, porque él no tenía ni idea de para qué lo podía utilizar Nikki. En el hospital donde ella trabajaba, también algunas personas se dieron cuenta que se había perdido un bote de insulina y que ningún paciente en los días anteriores había utilizado este medicamento. Si bien en cierto punto de la historia a Jim le dio mucha curiosidad este bote, él dejó el tema de lado. Estaba muy preocupado por Nikki y comenzó a hablarle a sus familiares para que se realizara una intervención. Él quería que ella entrara en terapia y si no lo hacía la amenazó con llevarse a su hija y pedirle el divorcio. Nikki no se tomaba para nada bien los esfuerzos de su esposo para poderla sacar de esta adicción. Ella se enojaba mucho con él y sus familiares cada vez que alguien tocaba el tema. Para rematar todavía más las cosas, Jim comenzó a tener una aventura con una compañera del trabajo y Nikki se enteró, por lo cual ella siempre le reclamaba de esta infidelidad cuando él tocaba el tema de ir a una clínica para desintoxicarse. Un día Jim le dijo a su mejor amigo Matt Humbuckle que si alguna vez lo encontraba muerto era porque su esposa lo había asesinado. Era una idea que el hombre tenía muy internalizada. A principios de septiembre de 2018, hablando por teléfono con su hermana sobre su tenso matrimonio, Jim le dijo lo mismo a Jamie, que si algo le ocurría a la culpable sería Nikki. En paralelo a Nikki le contaba a sus compañeros de trabajo los problemas que estaba teniendo con su esposo. También afirmó que solo estaría libre cuando él estuviera muerto. A mediados de septiembre de 2018, Jim, quien era un hombre completamente sano, comenzó a sentirse muy enfermo de pronto. Tenía síntomas de azúcar baja. El 19 de septiembre, Jamie habló por teléfono con él y notó que no estaba bien. Le había respondido con pánico, ansioso y no podía pronunciar bien sus palabras. Ella no entendía qué pasaba. Jim siempre había sido muy saludable y ahora presentaba esa misteriosa e inesperada enfermedad. Pensó que su hermano necesitaba atención médica, pero Nikki le dijo que no se preocupara, que ella cuidaría muy bien de él. Al día siguiente de esta comunicación, Jim ya no contestó las llamadas y los mensajes ni de su hermana ni de su madre, ni tampoco se presentó a trabajar. En horas de la noche, Nikki habló con las dos angustiadas mujeres. Les dijo que Jim estaba bien, que ese día él se había sentido un poco mal y por eso no había ido al trabajo, pero que ella había logrado estabilizarlo. Comentó que la noche anterior Jim no había podido dormir bien y que por la mañana se lo encontró helado en la cama, pero con el paso de las horas y sus cuidados él había ido mejorando. Los días fueron pasando y nadie sabía de Jim, solamente sabían lo que Nikki decía y ya todo el mundo comenzó a sospechar. Llegó así el 21 de septiembre del año 2018. Ese día Nikki se presentó a una comisaría para decirle a la policía que su esposo había desaparecido y que quería que lo comenzaran a buscar. La mujer también hizo una publicación en su página de Facebook, pidiéndole a cualquier persona que tuviera información sobre el hombre que llamara a las autoridades o se comunicara con algún familiar. Al día siguiente, Nikki hizo una llamada a su amiga Crystal Anderson. Eran amigas muy cercanas y ella le dijo que le tenía que hacer una confesión. Nikki aceptó a Crystal que había asesinado a Jim inyectándole dosis muy altas de insulina y que quería que ella le ayudara a deshacerse del cuerpo. Antes de que Crystal pudiera responder, Nikki le dijo que tenía que poner la llamada en espera. Esto estuvo así durante unos minutos y cuando Nikki volvió a hablar con Crystal le dijo que no se preocupara, que otro amigo la ayudaría a deshacerse del cuerpo. Obviamente la mujer estaba espantada ante tal confesión y rápidamente fue a la policía. Los agentes no dudaron ni un solo segundo y fueron hasta la vivienda del matrimonio para ver qué estaba pasando. Bloquearon todas las salidas y le gritaron a Nikki que saliera con las manos en alto. La mujer hizo caso. Según comentó uno de los agentes que fue a la escena del crimen, cuando Nikki abrió la puerta y ellos se acercaron, pudieron sentir un olor muy extraño que salía de la casa. Además de eso, cuando otros agentes entraron a revisar la vivienda, se dieron cuenta que en el patio trasero había una tumba que se acababa de cavar. El departamento de crímenes graves de la policía de la ciudad de Huntsville fue hasta la escena para hacerse cargo de la situación. El investigador Mike Denon fue el primero en llegar y dijo que él también había sentido el mal olor que emanaba de la casa. Nikki estaba muy nerviosa y se puso todavía más nerviosa cuando el investigador le dijo que verían alrededor de la casa. Ella dio su consentimiento para que registraran la vivienda como tal, pero les negó a la entrada al garaje. Unos minutos después llegó un equipo de investigadores con una orden de allanamiento. El olor los condujo directamente al garaje. En ese momento, Nikki ya no se podía negar a que ellos revisaran la casa. Allí vieron el auto de Jim y de inmediato hicieron un hallazgo escalofriante. El cuerpo del hombre de 37 años yacía boca arriba sobre una lona en el piso. Ambos pies estaban apoyados en el piso del automóvil, como si alguien hubiese intentado meter el cuerpo dentro del vehículo. Al inspeccionar el resto de la vivienda, también vieron una pala y unos zapatos de mujer llenos de barro. Encontraron los analgésicos que Nikki consumía sin prescripción, además de varias agujas y jeringas de insulina dentro de la casa. Lo último les pareció inexplicable, ya que ninguna de las personas que vivía allí padecía de diabetes. La policía se llevó a Nikki para interrogarla después de este descubrimiento. Ella actuó como si nada hubiera pasado. El agente le dijo que habían encontrado el cuerpo de Jim en el garaje y ella respondió simplemente que no sabía que estaba allí. En el interrogatorio, Nikki afirmó que había hablado por última vez con su esposo a las 5 de la mañana del jueves 20 de septiembre y luego recibió un mensaje de texto de una compañera de Jim a las 8 y media. Presentó la denuncia de persona desaparecida el viernes por la mañana. Llevó a su hija a la escuela y luego fue a casa de su madre. Afirmó que cuando regresó a la casa encontró el cuerpo de Jim en el garaje, pero no llamó a la policía por temor a que sospecharan de ella. Interrogada sobre la presencia de insulina en la casa, Nikki le dijo al detective que ella accidentalmente se había llevado esa sustancia de su trabajo hasta su hogar. La mujer solicitó un abogado cuando se dio por finalizada la entrevista inicial, entonces quedó bajo arresto como sospechosa de haber cometido un asesinato. La hipótesis de la policía era que le había inyectado insulina a Jim, algo que puede ser muy letal para un hombre sano. Nikki le dijo a los detectives que ella no podía entrar a la cárcel porque tenía que tomar una serie de medicamentos que no tenía con ella en ese momento, pero le dijeron que sus familiares se los podían llevar y los podía tener en la cárcel siempre y cuando tuviera prescripción médica para todos. Mientras todo el interrogatorio de Nikki se estaba dando, Jamie, la hermana de Jim, estaba conduciendo desde su casa en Florida hasta la casa de él. La acompañaba su esposo y en el camino también se les unió el padre de Jim, que también es el padre de Jamie. Los tres estaban llamando a familiares y amigos y a distintos medios de comunicación. Querían organizar grupos de búsqueda porque en ese momento ellos todavía no sabían que se había encontrado el cuerpo de Jim en la casa. Todavía pensaban que se trataba del caso de una persona desaparecida. Se llevaron una gran sorpresa al llegar a la casa de Jim. Cuando ellos se acercaron a la puerta vieron a todos los oficiales y además de eso las cintas amarillas que ponían que era la escena de un crimen. Allí las autoridades les informaron que en efecto se había encontrado el cuerpo de Jim y los tres quedaron devastados. Jamie comentó que el corazón casi se le para cuando se enteró de la noticia. Comenzaron a pedirle a las autoridades que se averiguara qué había pasado y que si alguien le había quitado la vida a Jim se hiciera justicia. Unos días después de haber sido ingresada en la cárcel, Nikki pudo salir pagando una fianza de 100 mil dólares. Unos días después de haber salido de la cárcel, ella entregó su licencia de enfermera y ya no pudo trabajar más en esta profesión, pero sí consiguió un trabajo de atención telefónica. En el año 2019, mientras esperaba su juicio, que se retrasó por muchos motivos, Nikki estaba trabajando en esta empresa de asistencia telefónica cuando comenzó a hablar con una compañera. Le dijo a esta compañera que su esposo acababa de morir, pero que ella se sentía muy feliz por esto porque últimamente habían estado teniendo muchos problemas. Al final, en febrero de 2020, se realizó la lectura de cargos en contra de Nikki. Por un error administrativo, la mujer fue acusada de asesinato imprudente. Ella se declaró inocente. Después, en septiembre de 2021, fue corregida la acusación y le atribuyeron el cargo de asesinato intencional. También se declaró inocente. En el año 2021, la familia de Jim comenzó una recaudación de fondos a favor de Riley, con la idea de obtener recursos para su manutención después de haber perdido a su padre. Finalmente, el juicio de Nikki comenzó en mayo de 2022, después de haber sido retrasado varias veces por la emergencia sanitaria mundial y por otras maniobras legales de los abogados de la acusada. La familia de Jim estuvo presente durante todo el juicio, escuchando cada detalle de la vida de Nikki y la forma en la que ella simplemente se había deshecho de su esposo cuando estuvo demasiado cerca de desentrañar la profundidad de su adicción. Valerie Green, del Departamento de Ciencias Forenses de Alabama, declaró como testigo experto. Explicó que la toxicidad de la insulina no se puede detectar en el cuerpo después de unos días, y que además una aguja de insulina no deja marcas después de cierto tiempo. La experta hizo mucho hincapié en estos dos puntos debido a que cuando se hicieron los análisis forenses del cuerpo de Jim, no se pudo determinar la causa de la muerte. No tenía heridas visibles en el cuerpo, ni tampoco algún pinchazo que indicara que a él lo habían inyectado. La fiscalía llamó a declarar a la amiga a la cual supuestamente Nikki le había confesado que le había quitado la vida a Jim. Ella fue la testigo estrella. Además de eso, también testificaron algunos familiares de Jim, quienes contaron los raros síntomas que él tenía unos días antes de que perdiera la vida. La defensa de Nikki se quiso concentrar en el hecho de que no había ninguna evidencia física ni médica que declarara que Jim había recibido insulina, ni tampoco ninguna evidencia grabada en video o en voz que declarara también que Nikki le había inyectado insulina a su esposo. Era la palabra de ella contra la palabra de su amiga. Dijeron que todo había sido circunstancial y que la fiscalía no había hecho una investigación púlcra ni tampoco las diligencias necesarias para llegar al fondo del asunto. La fiscalía contrarrestó esto diciendo que Nikki sabía muy bien que si inyectaba insulina a un hombre sano como lo era Jim le podía quitar la vida. Al final de cuentas ella tenía muchos conocimientos porque era enfermera y había tratado a muchos pacientes. Durante el juicio también habló un experto médico que indicó que lo mismo que le salva la vida a un diabético puede ser una sustancia que mate a otra persona. Cuando se le inyecta insulina a una persona que tiene niveles regulares de azúcar en la sangre, estos niveles caen en picada a un ritmo alarmante, causando lo que se llama hipoglucemia, una condición que ocurre cuando los niveles de azúcar son demasiado bajos y eso puede derivar inclusive en un coma diabético. En esas condiciones el cuerpo no trabaja con normalidad. Con todas estas declaraciones el jurado salió a deliberar y el 19 de mayo de 2022, luego de deliberar durante menos de una hora, el jurado compuesto por seis hombres y ocho mujeres declaró a Nikki culpable de haber asesinado a su esposo. Ella se mantuvo fría como una piedra y no mostró ninguna emoción durante el juicio, incluso cuando se dio a conocer el veredicto. Finalmente, tras esperar tres años y medio, la familia de Jim sentía que había encontrado justicia para el hombre. Casi dos meses después, el 14 de julio de 2022, Nikki fue sentenciada a cadena perpetua. En agosto presentó una moción para que se anulara la condena y se realizara un nuevo juicio. El argumento fue que la acusación no presentó pruebas suficientes que respaldaran una condena tan severa. La fiscalía no pudo proporcionar una causa concluyente de la muerte, ni demostrar que la muerte de Jim había sido un delito. Sin embargo, un juez rechazó la solicitud. En este momento está pendiente una demanda civil, cuyo objetivo es conseguir una compensación para Riley. Allí se incluye al hospital donde trabajaba Nikki, por no haber monitoreado de manera eficiente a la mujer, y de esa manera evitar el robo de insulina que condujo a la muerte de Jim. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso como siempre decimos muy terrible, una vida que se perdió, un hombre joven con muchos sueños e ilusiones, que murió a manos de la mujer que prometió amarlo y respetarlo hasta el último de sus días. Además, una niña que se queda sin sus padres. Nikki pensó muy bien la forma de asesinar a Jim, su esposo. Quería librarse de él y pensó que esa era la mejor manera de hacerlo. Al final pasará hasta el último de sus días en la cárcel. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis redes sociales me encuentran como Lesma UBR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós. ¡Gracias!